hoy vamos a preparar la chicha de maíz vamos a necesitar dos libras de maíz que nosotros llamamos maíz blanco lo van a limpiar muy bien como decimos aquí lo van a escoger y luego lo van a lavar y lo dejan en remojo en agua por 12 horas luego de esas 12 horas ustedes le escurren el agua y lo mandan al molino a moler a grano grueso aquí decimos en nicaragua muélalo a punto de chicha entonces una vez que ya lo tenemos molido le ponemos otra cantidad de agua para que emerja la brosa que queda porque recuerden que es un molido a grano grueso entonces no va todo bien molido y esa brosa con un colador citó encima con mucho cuidado sin remover tanto la van extrayendo que es esto que tengo yo aquí y después de sacar la brosa lo que nos queda yo lo puse aquí en esta porrita y a esto le agregué tres litros de agua esto lo vamos a poner como a sancochar no a coser un poquito a fuego de moderado a medio y hay que estar removiendo hasta lograr que esto vaya sacando y de el punto de chicha miren cómo va tomando consistencia la chicha pero todavía le falta un poquito más después de media hora este es el resultado vean ya se ve el fondo de nuestra casuelita eso significa que ya está nuestra chicha vamos a apagar el fuego y la vamos a dejar que se refresque y aquí estoy ya con nuestra chicha ya fresquecita ya enfrío totalmente y ahora lo que vamos a hacer es saborizar la un más y darle esos aromas particulares de la chicha de maíz vamos a ponerle colorante vegetal artificial usted va agregando el colorante según se necesite verdad ya vieron cómo va tomando color de a poquito y ahora yo le voy a poner media taza de frambuesa para que me quede bien aromatizada un cuarto taza de vainilla qué aroma sentí daniel daniel silva la pantera también le hace a la cuchara pero para comer verdad bien ahora se me va al repaso de la receta mientras yo les muestro el servido para hacer la chicha limpie lave y remoje 12 horas dos libras de maíz blanco escurra y muela a grano grueso agregue un poco de agua para que emerja la brosa sáquela con un colador y al restante agregue tres litros de agua ponga en una olla y a fuego moderado cocine removiendo hasta que seque y la chicha se separe del fondo cuando refresque agregue colorante vegetal rojo al gusto mezcle vierta media taza de concentrado de frambuesa un cuarto taza de vainilla incorpore todo muy bien y listo ay pero miren una cosa es que yo les cuente y otra que ustedes pudieran sentir ese orgullo esa fachantada mía cuando preparo una de estas delicias tan identificadas con la cultura popular nicaragüense y específicamente con la gastronomía la chicha de maíz para mí la bebida madre en este país con un color una apariencia un sabor un aroma inconfundible luego se da el gusto cuando se toma lo líquido de comerse el chingaste como decimos nosotros cuchareando ahí metiendo la cuchara ya saben hasta que se acaba bueno ese gusto suyo yo siempre les digo que estoy aquí feliz y contenta esperándolos y compartiendo con ustedes desde su revista de cocina nicaragua misas son rescatando mi tradición y ¡Gracias!